Buenas noches y bienvenidos a las cinco de las siete. Antes de dar la palabra al primero de nuestros invitados, quiero dar lectura a un comunicado que hemos elaborado en RPP relativo a la situación que estamos viviendo en el país. En RPP Noticias defendemos el sistema democrático y confiamos en la idoneidad de nuestras instituciones electorales. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía para que aguarde de manera pacífica y tolerante el conteo final de votos de la segunda vuelta en las elecciones generales. A los dos candidatos que disputan la presidencia de la República les pedimos respetar los resultados luego de que se admitan y resuelvan todos los pedidos de nulidad de mesas y actas observadas en los jurados electorales especiales y el jurado nacional de elecciones. Por transparencia, solicitamos a las instituciones electorales hacer públicas las sesiones en las que se diriman esas actas en observación. Dicho esto, vamos a recibir justamente a Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica y especialista en particular de la legislación electoral. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, Fernando Tuesta. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Bueno, quisiera que nos comente su opinión sobre el cambio que ha adoptado el jurado nacional de elecciones sobre el plazo que la ley permite para presentar recursos de nulidad ante los votos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, para empezar en general en elecciones, el proceso electoral es un conjunto de etapas con plazos preclusivos en donde les asiste a los partidos y candidatos el derecho a interponer una serie de medidas para proteger justamente su participación. en el caso de la presentación de nulidades de mesa, esto concluyó a las 8 de la noche del día miércoles. Entiendo que por solicitud de Fuerza Popular se discutió sobre la posibilidad de ampliar el plazo y parece que eso era el ánimo, pero posteriormente parece ser que reconsideraron porque, entre otras cosas, pues, en realidad, para empezar, algunos jurados electorales especiales ya habían resuelto, ¿no?, no permitiendo la presentación de estas solicitudes porque los plazos ya habían sido vencidos. ¿Y por qué creo que estos jurados habían tomado esa decisión desde el punto de vista del artículo 367 de la Ley Orgánica de las Elecciones? Porque, como repito, en toda etapa del proceso electoral hay plazos perentorios y que son, obviamente, preclusivos. Entonces, entiendo, no conozco yo la discusión de fondo, pero hay una reconsideración. Perdón, señor. Algunos, porque si no... Adelante, habíamos perdido el audio por unos instantes, pero por favor. No, si decía, porque también yo creo que eso podría prestar un precedente que no es conveniente porque decir que ahora, excepcionalmente, se ha ampliado para otras consideraciones en otros momentos, en otros momentos del proceso electoral, ¿no? Yo creo que ya estamos viviendo una etapa bastante complicada del proceso como para que, digamos, situaciones como esta sean un tema más de discusión, ¿no? Claro que no. Ahora, fue un acuerdo, se nos dijo, unánime, tomado por los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que aparentemente... Cuatro, ¿no? ¿No hubo el quinto? ¿No se incorporó finalmente en el... No, finalmente no. No. No, finalmente no hubo. Se nos dijo que se había completado con el quinto... Sí, pero ya... Bueno. Nunca se incorporó. Nunca se incorporó. Bueno. En todo caso, se votó por unanimidad de cuatro el permitir que se amplíe el plazo. Tengo entendido por lo que leo, contraviniendo un artículo expreso de la ley de elecciones. En todo caso, no fue un acuerdo que finalmente se formalizó. No, entiendo que parece que fue parte de la discusión y luego hubo una reconsideración de mi punto de vista acertado. De acuerdo. Que eso es lo que finalmente es lo oficial y final. Sí, pero usted reconocerá que de todas maneras genera la impresión de una cierta vacilación y ha dado lugar, de hecho, a muchísimas críticas. Sin duda, sin duda, porque claro, parece que el propósito era, dado que se habían presentado este número de solicitudes y que era un problema de tiempo y para dar facilidades, etc., parece que ese era el primer ánimo. Pero luego, una revisión mucho más exhaustiva, tanto de las normas como de los antecedentes, parece que finalmente decidieron de esa manera. En todo caso, son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones quienes tienen que responder sobre esta situación. Ahora, por lo que dice usted, muchos de los casos han sido resueltos ya en la primera instancia, que es el de... No, 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 no he dicho que muchos, sino digo suficiente algunos. De algunos. Suficiente algunos, sí, suficiente que ya exista alguno para qué ocurriría en esos casos. Pero además, pero creo que el tema de fondo es que los plazos se tienen que respetar, porque si no, excepcionalmente, aquí en adelante, podrían solicitar ampliación, dado que se ha dado en una situación como la presente. Yo creo que está bien. Los plazos se tienen que cumplir y porque así han sido, además, los diferentes plazos a lo largo de esta ya larga y agotadora campaña. ¿Y qué información tiene usted sobre la evolución, por una parte, de las actas observadas y por otra parte, de los recursos de nulidad? Si nos pueden explicar la diferencia que hay entre uno y otro y decirnos cómo avanzan los dos procesos paralelos, puesto que se llevan a cabo ante la misma instancia, que es en la primera instancia en el jurado especial y que llegará, sin duda, al jurado nacional de elecciones. La primera está en la página web de OMPE. Uno puede ver cuántas de estas actas observadas han pasado a los jurados electorales especiales, debido a dos tipos de acciones. Una, que nace el mismo día de la jornada electoral, donde básicamente los personeros tienen habilitado el derecho de impugnar la identidad, el voto y la mesa, en cuyo caso el acta. De ellos, era como cerca de 461 solo votos impugnados. Muchos han confundido como actas impugnadas. Claro, claro. El voto impugnado solamente tenía que decidirse por un voto en ese acta, pero el resultado del acta se mantenía firme. Y solamente hay un caso a nivel nacional donde se solicitó la nulidad de la mesa. Uno solo. Ahora bien, cuando llegan al centro de cómputo, viene la evaluación de las actas. Y la OMPE, a través de su centro de cómputo, para cosas muy, muy precisas, en donde están presentes además los personeros, motivo por el cual no puede existir sorpresa, pueden entrega a los jurados electorales especiales a aquellas actas que tienen, por ejemplo, error material, por ejemplo, que están ilegibles, por ejemplo, que están incompletas, por ejemplo, que no están firmadas por los miembros de mesa. Esos van a los jurados electorales especiales que tienen que resolver para cada acta, regresan, y estas actas que aparecían como procesadas se convierten en contabilizadas. Entonces, esto ha sido el recorrido que hemos visto hasta el día miércoles. Sin embargo, el día miércoles, primero Fuerza Popular, en una cantidad que decían que era como 800, y posteriormente Perú Libre, han presentado la solicitud de nulidad, ya no de estas actas que hemos estado hablando, que en un momento eran mil y luego fue reduciéndose, sino el resultado de las actas que ya habían sido contabilizadas. Y esto ya es una estrategia legal. Es decir, lo de Fuerza Popular están yendo sobre las actas en donde la mayoría de votos lo tiene Pedro Castillo, invocando una serie de causales. Y las menos, pero también presentes, la de Perú Libre, en aquellas donde gana Keiko Fujimori. Estamos delante, entonces, ante recursos que busca la verdad electoral. No, lo que estamos buscando es una estrategia para lograr conseguir que se anulen votos en mesa para que obviamente arrestarle lo que ahora se tenía a través de la información que daba OMPE y quizá poder revertir el resultado. Ahora bien, lo otro, Fernando, son las causales. Una cosa es el número de lo que estamos hablando. Otra cosa son las causales. Las únicas causales para anular un acta de una mesa son las que corresponden al artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. No hay más causales, que son cuatro. Si se invoca otro tipo de cosas, podrán ser errores, lo que fuera, pero no tienen que ser parte de una valoración que implica la anulación de la votación. Por ejemplo, si hay parientes como miembros de mesa, si algún acta tiene cero votos de un candidato, si aparecen firmas o no, etcétera. Pueden haber errores, pero ninguna parte de la legislación señala que estas causales habilitan a la anulación por parte del jurado electoral especial. He visto varias de estas, y casi la gran y aplastante mayoría no tienen que ver con estas causales. Las causales, rapidito te digo, Fernando, para los oyentes, son una, mesas que se instalan después del mediodía. Tres de la tarde se instalaron, votaron. Esa mesa es causada anulidad. Dos, que los miembros de mesa hayan ejercido un nivel de presión para que los electores voten por un candidato. Se tiene que probar. Tres, que electores de otras mesas voten en esa mesa. También es causal de anulidad. Y otra que tiene que ver con fraude, cohecho, violencia, o también presión de terceros para que se vote por un candidato. Esas son las únicas cuatro causales. No es el concepto de fraude. No sale ninguna más. Es el concepto de fraude el que se ha utilizado. Se habló de fraude de mesa. Fraude en la mesa. No, pues, es que... No, es que... No, Fernando, por una sencilla razón. Se puede hablar de fraude en general y ha sido a la ligera en nuestro país, lamentablemente, de parte de las dos candidaturas. Pero decir fraude en mesa, bueno, tienen que probarlo, pues. Tienen que probarlo. Acá de lo que se tiene que respetar en una elección en el Perú, lo que ha sido así, y a nivel internacional, y por eso están las misiones de observación, que no se dejan, pues, aprender por... por unos fake news o porque alguien presenta un acta o lo que fuera. De lo que se trata de preservar es la presunción del voto válido. Y eso se tiene que proteger. Así como se debe proteger la protección de la participación política sobre la exclusión, se tiene que proteger la validez del voto sobre el nulo. Es por la anulación del voto. Es por eso que es... Hay que probar. ...presamente en la regulación es taxativa y restrictiva en esas causales, no otras. Permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera preguntarle respecto a los plazos que vienen ahora porque hay muchas personas con inquietudes a ver cuándo acabará la contabilización del voto por una parte y cuánto tiempo tomará todo este proceso de declaratoria de nulidad eventual o de observación de las actas. Hablamos de eso después de una breve pausa. Por favor, Fernando Tuesta. Estamos conversando con el profesor Fernando Tuesta, especialista en ciencia política, por una parte profesor en la Universidad Católica de esta disciplina y especialista en particular en la legislación electoral. Y yo le había dejado planteada la pregunta, pero antes de eso yo quiero hacer una referencia a un artículo suyo que he leído preparando nuestra entrevista del 24 de mayo hace varias semanas que se titulaba en el comercio ese lunes 24 si no gano es fraude. Así tituló un artículo premonitorio quizá, porque esa palabra fraude ha sido usada como usted nos lo ha recordado por los dos candidatos después del acto electoral. Incluso en la primera vuelta de Fernando y esto es algo muy preocupante lo que vimos en Estados Unidos el país del modelo democrático etcétera a un candidato en ese momento candidato presidente que con anticipación señalaba que si es que no ganaba era fraude y llevó a tal nivel de arrastre de esta idea convenciendo a sus electores que terminó en ese tan tristemente célebre foto ¿no? del asalto al Capitolio ¿no? violencia que por supuesto nosotros no queremos que llegue acá a nuestro país pero que hay semejanzas realmente preocupantes y es por eso mi artículo con anticipación porque he estado percibiendo en esta campaña electoral prácticas no democráticas se invoca la democracia cuando le conviene se invoca la justicia cuando le conviene pero no los candidatos no son capaces de ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace el día domingo cuando se dio el boca de urna desde las filas de Perú Libre se hablaba de fraude y movilización y más tarde cuando se dio el conteo rápido ya cuando empezaron a darse los resultados que invirtieron ya se callaron y pasó esto a ser palabra en boca de lo de fuerza popular entonces hay que ser de alguna manera severo las elecciones no solamente han transitado de manera correcta sino que no es una opinión personal sino de instancias de observación internacional de instituciones internacionales no de un grupo académico no de un grupo social de un país no de un grupo asociado a una corriente política estamos hablando de la organización de estados americanos que tiene una división electoral especializada en misión de la observación y de la unión europea también hay una misión de la unión europea con mucha experiencia hay tres hay tres unión europea y además la unión de organismos electorales de toda América tres instancias de expertos que son pues los que tienen el ojo clínico y donde han visto muchas elecciones y donde particularmente he tenido la grata experiencia de participar en muchas de ellas en otros países esto ya estamos viendo en la región y es lamentable este tipo de posturas declaraciones invocaciones a la movilización contra los diputados y manifestaciones contra domicilios manifestaciones ante los domicilios de algunas autoridades hemos asistido hemos visto particularmente contra presidentes de jurados en todo caso reconocido eso es un derecho de los partidos de presentar recursos ante la autoridad electoral y totalmente y lo democrático es que esos recursos sean vistos por autoridades independientes y serenas que nos dirán cuáles proceden cuáles no en sesiones públicas según se ha comprometido a ser el presidente del jurado nacional aunque creo que no se ha respetado necesariamente todos los jurados especiales que son autónomos que no tienen por qué seguir esta decisión tomada creo por el jurado nacional de elecciones a menos que usted diga lo contrario no lo sé creo que son autónomos son autónomos muy bien ahora cuánto tiempo puede tomar qué es lo que el ciudadano quiere saber finalmente cuándo saldremos de este clima de incertidumbre y sabremos de una manera oficial quién ha ganado las elecciones según sus cálculos cuánto tiempo puede tomar resolver de una manera definitiva y naturalmente de acuerdo a la ley tanto las observaciones cuánto los recursos de nulidad hasta el día miércoles esto podría haber terminado a inicio de la próxima semana pero con estas nuevas esto se va a alargar algunos días más pero si la estrategia de los partidos es como parece ser así todo lo van a apelar entonces tendría que pasar y además hay plazos a Jurado Nacional de Elecciones que tiene que recoger entonces recibir perdón las actas apeladas en todos los jurados electorales especiales con lo cual la carga procesal crece y obviamente requiere pues toda una discusión y una valoración para resolver entonces repito como si esto iba a terminar a inicio de la próxima semana hay que sumarle al menos una semana más al menos una semana más pero ¿sabes cuál es lo peligroso Fernando? en este clima de prácticas no democráticas de hablar de fraude alargar esto da espacio y tiempo para aquellos corrientes que dentro de las filas hay gente evidentemente responsable pero hay gente que no alienta movilizaciones alienta falsa información que todos los días quizás la mayoría de peruanos estaríamos recibiendo a través de whatsapp a través de correos con audios supuestamente fotos videos que parecen contundentes pero no lo son y lo que crean es zozobra incertidumbre y cuidado si al final se termina y quien sale derrotado no reconoce está diciendo muchas cosas en relación al futuro entre ellos quitarle legitimidad o por lo menos intentar quitar legitimidad a quien triunfa ya hemos vivido cinco años estamos por concluir cinco años de los peores años de lo que va de los 40 o 30 después de la última dictadura militar digo un quinquenio de zozobra inestabilidad y pérdida para todos los peruanos esto no puede seguir así y creo que son en estos momentos difíciles donde los políticos en realidad adquieren la calidad de líderes y tienen que ser responsables hasta ahora repito no lo son muchas gracias por el tiempo por las explicaciones que nos ha dado técnicas y por las advertencias que ha formulado también compartimos sin duda el deseo de que todo este proceso llegue a su término de la manera más rigurosa y más transparente posible para que justamente quien sea que resulte elegido pueda gozar de una verdadera legitimidad y ponerse a trabajar con objetivos que reconstruyan la unidad de nuestro país muchas gracias por su presencia que tenga buenas noches Fernando Twista profesor de la Universidad Católica